¡Sí, sí! Ya entendí. El mundo, peligra, hay que salvarlo. ¡Me queda claro! ¡Claro que lo hago! Yo no contaría con eso. No soy tan ingenuo. Entrégate ahora, Ghost Spider. Ya debes estar cansada de huir. ¡Vamos, Ghost Spider! Sabes que yo solo tengo ojos para ti. Ellos no nos abandonarán. No después de lo que hemos pasado. ¡Oh, escucha! ¡Una verdadera emergencia! Mantente alerta. Quien haya entrado dejó abierto su hábitat. Debemos regresar. ¿Piensas que esa cosa es tu hermana? ¿Por qué la proteges? ¿Cómo podría alguien tan débil como tú ir a buscar la forma? Y tampoco está en sus manos el poder de tomar decisiones. Lo único que consigues es verte muy vulnerable. Si te atreves a ponerle una mano a mi Sensei, ¡te mato! ¡Ahora sí estoy de vuelta! ¡La aldea no ha cambiado nada! ¡He vuelto a casa! ¡Naruto Uzumaki ha regresado a la aldea de la hoja! ¡Qué libro que nosotros! ¿Y ahora qué? Debemos retirarnos por hoy, Eita. No puedo creerlo. Ese debilucho de Sat tiene un poder increíble. Soy el orgullo. Escanor, el león de los siete pecados capitales. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que absorbiste mi sol? ¿Y quién lo decidió? ¡Ahora sol cruel! Soy el único que decide, muere. Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal. A toquete. No tiene brillantes colores ni formas de dinosaurio. Un segundo. Es brócoli. ¡No! Ya le salvé la vida. Bienvenido a la tierra de los nerds. Cero resistencia, más velocidad. Pero no la suficiente. El problema es que mi papá debía recoger un paquete importante. Y yo no puedo por el brazo. Sé que es tu cumpleaños, pero ¿podrías recogerlo y dejarlo en esta dirección? ¿Cuáles son sus tipos de sangre? ¿Cómo es Donald? ¿Quién es el trillizo malvado? ¡Cuéntenme todo! Claro. Rosita Van Der Quack. Mi abuela es el ama de llaves. Fue la última pelaraya que te dijiste, hombre. Si no hubiera sido tan egoísta, la muerte de tu amiguita hubiera sido rápida y sin dolor. Pero como me has hecho enfadar, voy a acabar con ella. Y dirmiéndome lentamente. Te diré por qué. Es que yo, Rantaro Kiyama, soy el mejor. Todos me conocen como audaz. La gente me ama. ¡Lo lograste, Bol! Todo mi esfuerzo al fin rindió frutos. Es como en esa película, ¿no? Por cierto, tú también eres parte del grupo, padre. Oye, no es justo. Yo iba a decirte eso mismo. Te da envidia que te ganes. Pero créeme, ahora te iba a levantar, cubrir tus ojos, traerte por aquí y decir sorpresa. A donde quiera que voy, llevo conmigo el amuleto de la suerte que me diste. Así que pensé que era mi turno de hacer uno para ti. Personales. ¡Ay, miau! A mi Lady le salen las garras. Si el amor es algo tan intenso que te dan ganas de meterte a lo salvaje dentro de su piel, entonces amar a Kappa. El mundo está en deuda con los bastayos. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas eidades. Y a pesar de todo, el poder sagrado no responde a mi devoción. Le ruego que me digas. ¿Qué es lo que estoy haciendo más? Mi nombre es Kara Sorrell. Hace 24 años, mi planeta, Krypton, estuvo en grave peligro. Mi primo, Kaler, fue enviado a un planeta llamado Tierra por su propia seguridad y protección. Ustedes cuídenlo. Le traeré un elixir sorrino cuando vuelva. A matar a Thanos. Sé quién puede saber. Hay que usarlas. Podríamos traer a todos de vuelta. Porque no me tenían esa vez. Hay muchos otros planetas en el universo. En el fondo. Soy muy superficial. No me malinterprete si eres mi hijo de mí. Es un tono. De acuerdo a mis mandamientos, a partir de ahora se convertirán en mis ratas de laboratorio. Bueno, estaba algo concentrada en mis experimentos. Si llegas a usar tus poderes mutantes en cualquier forma, un pequeño ratón, una ligera más. Y mis morlays matarán a tu gente. Y yo, terrible. ¡Son bolainas! ¡Son bolainas! ¡Ay, cohete! No, qué hambre de atención tiene este Queen. ¿Qué? Pero les pregunto con qué fin. Témanle. Huyan de él. Al final el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. Podemos decir... Que ya vine. Me disparaste en ambas rodillas y luego me prendiste fuego. Púdrete. El universo no ha visto esta maravilla desde antes de comenzar mi guardia. Pocos lo sienten y menos aún voy a caminar. Bueno, si bien sus efectos son peligrosos, es algo muy angoso. Poco después de que se fueron, los delmarinos nos invadieron. Los sobrevivientes se ocultaron en el bosque y los árboles. Ellos... se sumieron en un sueño profundo del que no han vuelto a despertar. No es disfraz. Estoy vestida de reina de la primavera de la vecindad y ando buscando un acompañante para mi fiesta de coronación. No puedo llevarlos a los dos. A veces, uno siente que tiene muy poco que ofrecer para marcar la diferencia. Pero hoy, aprendí que la contribución de cada ponía es muy importante, sin importar lo pequeña que sea. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Yo no soy un premio que hay que ganar. ¿Te pareces a alguien que... conocí en el bazar? No, yo, si tanto te preocupa, ve a vigilar. El origen del dinero de Robotnik es de los impuestos que obligó a pagar a los aristócratas mientras que nuestro pueblo fue robotizado. Soy Li Shan. Y estoy buscando a mi hijo. ¿Perdiste a tu hijo? Sí. Hace muchos años. Es momento de empezar. Yo soy Ibiqui Morino, su censor. Y desde este momento, su peor pesadilla. Con que esta es la armadura de Atena. Perfecto. La haré pedazos de una vez. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Cómo logró ponerse de pie esta sabandija? He visto la operación que supe mi pueblo en Egipto, y he escuchado su diálogo. Así que he venido para romper las cadenas que lo hacen. ¿Qué maravilloso legado? Interés por el Robot Combo. Ya no se ve en esa clase de valores tradicionales, ¿eh? Por un motivo. ¡Ya no deja dinero! ¡Qué gran idea! Hacerlo público. ¿Y qué creen que dirán de mí que por si lo olvido... ¡Soy un león, ¿eh? ¡Será mi ruina! Y daré tu 100% secreta porción de carne... Secretamente cubierta de queso submarino, pepinilla, lechuga, tomate y cebolla. Todo secretamente uneante entre dos deliciosas rebanadas de pan de alga. ¿Tú odias el día de bromas locas? Porque nunca se te ocurren bromas buenas. El día que me gastes una buena broma, yo compraré pizza para todo el maldito pueblo. Durante una revisión rutinaria de los sitios clasificados del gobierno, descubrí planes para un artefacto ultra secreto que ha sido copiado de una nave espacial que se estrella. Los fantasmas no usan el baño. ¿A cómo tendrán que sacarlo a pasear? A medianoche. Lavi, Jet y yo, Klaus Valka, quisiéramos su atención mientras tenemos el honor de leer una carta dirigida al comandante Matt Tain. Abrazos a los hombres y a las mujeres. ¡Paz! Laslo presentándose tan pronto como pudo, señor. ¡Trabaja un chaperón! ¡Debes sentirte muy feliz! ¡Tienes un glorioso día más como un niño pequeño! Y después de hoy, ya nunca podrás volver a ser pequeño. ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no puede ser! ¡De todos tenía que ser el pequeñito! ¡Por eso no le vamos a decir nada! ¡En unos minutos voy a regresar a mi forma normal! ¡Y él no sabrá! Ah, hola, esta semana reseñaré un juego que forma parte de mi computadora. No es tan bueno como buscaminas o solitario, pero vale la pena. Ok, ahora yo voy a cargar el juego que se llama calculadora. ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué? Y lo que soy es un hombre enmascarado. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es. Siente. ¡Él es Oli, tú erras es Ben! ¡Él es Oli, tú erras es Ben! A propósito, soy Kermit la rana. ¿Y si nos vamos juntos? Y si te asustas tú, yo te ayudaré a ti. ¡No, Fiji, espera! ¡La dragona es nuestra amiga! Sí. Un penitente debió traerlo aquí. ¿Pensabas que mentiría? Te dije soy malo, no intento negarlo. Muerto ya estoy, no temo morirme. Bebo tu sangre de un solo sorbo. Si crees que me asustas, estás muy del nabo. Revivo a los muertos, son mis esclavos. ¡Sí! ¡Es culpa de este idiota! Puso una taza húmeda encima de la carta que escribí para un cliente. ¿Qué está pasando con tu actitud? ¡Ese es mi problema! Pero no por mucho tiempo, porque iremos a París, Francia. Y la pregunta es, si el trasero del mapache está a punto de ser pateado, pues... Ustedes dirán, señores. ¿Desero congelado, pues Victoria? Va por mi cuenta. Ya no puedo, no estoy acostumbrada a este maltrato. Lo dices porque te molesta que haya sido elegida la más bonita del reino. ¡Ay, por favor! Rapunzel, Rapunzel. Deja caer tus teñidas extensiones. ¿Cómo crees que obtengo este aspecto grasoso y descuidado? Y nosotros somos los estúpidos. Sí, los guerreros solían usar los cráneos de nuestros ancestros como cascos. ¡Nos divertiremos! Vamos a jugar, ¿sí? Esto es un juego de armas. ¿Y tus últimas palabras? Bueno, te mueres y ya. No, en serio. Gritar no te sirve de nada. Ese fue nuestro convenio. Podrías tener el orbe. Y con él destruiría a Xandar por mí. Sin embargo, ahora que sé que contiene una gema del infinito... A ver si lo entienden. Mejor sea no despertar a ninguno. PJ, dile a todos que hay un pelotón de reconocimiento cerca de aquí. Yo los distraeré. ¿Por qué? No es como que vayas a saltar de un lugar alto. Y tampoco me lastimaré. Dime por qué es peligroso. ¿Por qué? Quizás al principio me cueste un poco de trabajo. Hola. Somos los cruz del valle... ¡Ah! Llamamos a nuestros vecinos. Pero ellos no nos aman por ahora. ¿Creen que mi papá robó toda la comida que guardaban para la temporada fría? No, gracias. Mi forma de relajarme favorita. Yo no hago ningún personaje. No me estén molestando. Bien, dime yo de otra dimensión. ¿Qué ves aquí? Un ornitorrinco común. ¿Y ahora qué ves aquí? ¡Ve el ornitorrinco! ¿Sabes? Empiezo a ver por qué aún no gobiernas en tu dimensión. ¡Nadie puede quitarme mi nave! Creo que ya lo hicieron. ¡Pues nadie puede quitarmela dos veces!